Me duele chavales y caramelo y estamos en Rainbow SSH Hoy os voy a enseñar la mejor configuración para Imana y Echo Con Imana tenemos 4 armas Con el fusil de asalto tendríamos esta configuración para que fuera lo más fiable posible Con la escopeta justamente esta de aquí Y pasemos a sus secundarias Con la pistola tendríamos esta configuración Con la bearing esta es la mejor que he encontrado Así que esta sería perfecta para acabar con cualquier tipo de enemigos Y de últimas personalmente siempre prefiero ir con cegadoras Pero igualmente esto es un poco dependiendo de la partida Pasemos a Echo, 4 armas La escopeta tendríamos justamente con esta configuración de aquí La MP5 SD la tendríamos con esta de aquí Porque tampoco podemos ponerle demasiado más Y pasamos a las secundarias Con la pistola tendríamos esta configuración de aquí Y con la bearing, en este caso la SMG, tendríamos justamente esta de aquí De últimas un escudito Viene bastante bien con Echo la verdad Mi gente y sin más un placer, un like arriba Y por supuesto si no te has escrito a que para suscribirte Adiós